Deje que el amor se muera Y le di paso a ser feliz de otra manera Abrí mis puertas a la primavera porque el frío lo viví Cantinero, échele más Llené la copa pa' embriagarme en mis venas Sentado al lado de mi decepción y acompañado de mi soledad Yo quiero ignorar esas caricias que mis lágrimas me dan Descendiendo por mi rostro Si alguna vez me recuerdas en tus besos Te haré feliz de nuevo aunque no me puedas ver Yo estaré aquí cada vez que muerdas tus labios Me abrazarás y sentirás esos besitos que nos dábamos Y volverás a recordar la manera en que nos amábamos Te arrepentirás de traicionar un amor que valía oro Pesida de seda tú volverás pero jamás yo volveré a quererte igual Cantinero, échele más Llené la copa pa' embriagarme en mis venas Sentado al lado de mi decepción y acompañado de mi soledad Yo quiero ignorar esas caricias que mis lágrimas me dan Descendiendo por mi rostro Si alguna vez me recuerdas en tus besos Te haré feliz de nuevo aunque no me puedas ver Yo estaré aquí cada vez que muerdas tus labios Me abrazarás y sentirás esos besitos que nos dábamos Y volverás a recordar la manera en que nos amábamos Te arrepentirás de traicionar un amor que valía oro Pesida de seda tú volverás pero jamás yo volveré a quererte igual Jamás te volveré a querer Jamás te volveré a querer Jamás te volveré a querer Tú dañaste la ilusión de este amor que valía todo Me abrazarás y sentirás esos besitos que nos dábamos Te arrepentirás de traicionar un amor que valía oro Te arrepentirás de traicionar un amor que valía oro La manera en que nos amábamos Me abrazarás y sentirás esos besitos que nos dábamos Te arrepentirás de traicionar un amor que valía oro ¡Mamá! 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 Gracias por ver el video